El sospechoso de origen hispano y estudiante de preparatoria enfrenta cargos por intento de homicidio, de robo y cinco cargos más relacionados a posesión ilegal de un arma no registrada. A quien en la corte juvenil se refirieron como bebé, mantuvo la mirada fija al juez vistiendo un uniforme de color verde. Los padres del menor estuvieron presentes y la madre recibió ayuda de un intérprete en español. Intentamos hablar con ellos, pero la madre colgó la llamada cuando me identifiqué como reportera. Sin embargo, el abogado defensor dijo que son unos padres muy amorosos y que se encuentran muy mal por lo que está sucediendo. Que tanto ellos como el menor le envían disculpas a la familia de Ricky Pearsall, en especial el sospechoso, que dice estar arrepentido y de corazón se disculpa con el atleta. Por lo que el abogado cree que su cliente debe ser juzgado como adolescente y no como adulto, asegurando que este es un caso muy mediático, pero esa decisión la debe tomar el tribunal. Cuando se le preguntó por el arma que portaba el menor, el abogado dijo que tenía que revisar el reporte de balística, así como los videos que hay del incidente. Pero añadió que afortunadamente ambos, el sospechoso y la víctima, no sufrieron heridas graves. El adolescente continuará recluido aquí en la correccional de menores de San Francisco, por lo menos hasta el martes, cuando nuevamente comparezca ante un juez y se determine si se podrá transferir el caso al condado donde reside, el condado San Joaquín. Continuaremos atentos. En San Francisco, Tamara Mino, Univisión. Gracias. 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 Gracias.